Si Yailin te dice volvamos, ¿tú vuelves con ella? Ay, 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 ay. Como yo te dije en la última entrevista, como 10 minutos atrás, cuando tú amas a una persona, ¿verdad? Y yo tengo mucho amor por ella. Y la veo más hermosa, la veo más linda, la veo más fluyente. Está trabajando y para mí, así me gusta verla. Le va mejor sin ti, tú quieres decir. Sí y no, ¿cómo te digo? Sí y no, porque... Yo la veo diferente como ustedes la ven, ¿me entiendes? Y para mí, ella, lo dije un año atrás cuando la traí para Gorda en la Flaca, dije que ella va a ser una artista grande, tiene mucho potencial, tiene mucho talento, mucha gente nomás... Como ahorita estamos hablando de Farándula y Chime, pero si ustedes se enfocan en la música de ella, más que el Chime y... Oh, estaba aquí, estaba allá, está con este, está con el otro. Vamos a escuchar su música, vamos a escuchar la tuya, agradecemos.